Estamos muy contentos con los del barco, ya que los animales se nos están diendo a unos buenos precios. Vendí cinco terneritos al barco y me ha rendido la platica. Estoy completamente de acuerdo con la exportación de ganado, de ganado en pie, con muy buenos precios. Estoy de acuerdo con todo eso. Son exactamente las 9 de la mañana y un equipo humano de técnicos, operarios, profesionales, transportadores y funcionarios públicos trabajan mancomunadamente y bajo el intenso calor de Cartagena para cumplir con una meta. Embarcar más de 6.000 cabezas de ganado con todas las condiciones sanitarias y el cumplimiento de estrictos protocolos No se puede seguir estigmatizando y tirando acusaciones falsas sobre esta actividad. El envío de los barcos con animales vivos se hace bajo la reglamentación y protocolos citados por la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE y estrictos protocolos de sanidad animal que son vigilados y regulados por el ICA. Es por esta razón que días antes de embarcar los bovinos, el personal primero se encarga de tener a bordo el suficiente alimento rico en proteína, agua potable, medicinas y corrales debidamente adecuados con el fin de garantizarle un viaje a los animales en el que prima el bienestar animal. Y los pequeños y medianos ganaderos son beneficiarios de este tipo de exportación. Y se vuelve relevante para la situación económica actual del país que muchas de estas operaciones o la mayoría evidentemente de todas las operaciones llega directamente al pequeño productor, al pequeño campesino de la vereda retirada que va recogiendo de a poco su ganado y tiene la posibilidad luego de vendérsela a las empresas exportadoras. En esta situación tan actual, para esto, un sinnúmero de campesinos, un sinnúmero de personas que viven de esto, sí sería importante tener en cuenta que para ellos es fundamental. Es el sostén para poder recaudar algo en lo económico y poder sobrevivir ellos y sus familias. He comprobado que las exportaciones están dando un buen auge a los precios de nuestros ganados. Invito a que se vinculen con la venta del ganado. Las exportaciones están dando los resultados en cuanto a los precios. Antes mis padres no tenían la oportunidad de vender los ganados hacia afuera. Hoy en día las exportaciones son un puente para que la ganadería siga desarrollando la economía de nuestro sector. Y es que es obligación recordar que la exportación de ganado en pie fue la actividad económica que logró dar un alivio a la ganadería colombiana cuando solo se pintaba un panorama oscuro tras la pérdida del estatus sanitario en el año 2018. Colombia no es un país despreciable en el tema ganadero. Éramos un país que estaba de espalda a los mercados internacionales porque no teníamos el estatus. Lo logramos hacer el gobierno pasado, el gobierno de Santos, el ministro Iragorri, que es un sinvergüenza, terminó acabando, arruinando más de 20 años de esfuerzo para poder hacer eso. Bien, este gobierno nos restableció el fondo, restablecimos el estatus y mire usted el efecto que tiene. Por consiguiente, no cabe duda, Colombia es una potencia ganadera. Los precios están tonificados, vienen buenos años para el sector ganadero. Los ganaderos tienen que aprovecharlo y el país también, porque si el año pasado logramos más de 267 millones de dólares en exportaciones, este año vamos fácilmente a 400 millones de dólares. Y el futuro va a ser un futuro que va a estar muy, pero muy atado a lo que hagamos desde el sector ganadero. Durante el año 2020 se exportaron 264.107 bovinos, lo que corresponde al 0.9% de lato nacional, y lo recorrido del 2021 se han exportado más de 124.000 animales, lo que equivale al 0.4% de lato ganadero nacional, dejando ingresos en los dos periodos por 210 millones de dólares. Y por supuesto, un apoyo y empujón a la economía de pequeños ganaderos colombianos, que gracias a la venta de animales para la exportación, encuentran un mercado que ofrece un mejor precio tras meses de trabajo arduo.